Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos Ciudad de México. Dean Jones se convirtió en un auténtico héroe al rescatar a su hijo Mike, piloto de NASCAR, después de que éste chocara en la pista de South Boston. El auto número 39 que manejaba Mike Jones se estrelló con otro auto y ambos derraparon en una de las curvas del circuito. El auto de Jones no tardó en encenderse en llamas. Antes de que llegaran los cuerpos de seguridad, el padre de Mike Dean, parte del equipo del piloto, saltó a la pista sin pensarlo y ayudó a su hijo a salir del automóvil. Mike y Dean lograron salir ilesos del accidente, en el que el único afectado fue el auto de carreras. El Universal, EVZ 24 de junio de 18, EV calificar la nota, 0 rating, yo expreso. Repórtanos por WhatsApp 6 6 2 1 2 6 2 7 2 1 x resultados de la encuesta.